qué tal amigos bienvenidos una vez más soy el chef Javier y hoy les hago la cordial invitación para que se queden conmigo porque traigo carne de los estados unidos carne de cerdo de primera calidad y hoy la vamos a trabajar en una receta para chuparse los dedos haremos unas baby back ribs con una salsa de ciruela receta perfecta para sus fiestas y sus reuniones de fin de año que yo sé que la van a disfrutar y por supuesto les va a encantar la forma de preparar este plato tan sencillo así es de que qué dicen si se quedan conmigo y les enseño a hacer esta rica receta un poco más ¡Gracias! Que en estas fechas de compartir, este se convierta en uno de sus platos para compartir con las personas que ustedes más quieren. Recuerden que la carne de los Estados Unidos no solo nos aporta el sabor, sino que nos aporta la calidad en cada una de nuestras comidas. Así es de que los invito a que hagan la receta y que por supuesto me cuenten cómo les quedó. Yo regreso con más cocina, con más ideas, por supuesto en la siguiente cápsula. Muchísimas gracias, soy el Chef Javier y hasta la próxima.